En 1822, el presidente haitiano Jean-Pierre Boller, al mando de 12.000 hombres, invada el Santo Domingo español. Dicha invasión dio fin al período conocido como Independencia Efímera de José Núñez de Cáceres e inició la ocupación haitiana de 1822 a 1844. En 1955, en China Popular, se aprueba el servicio militar obligatorio. En 1966, en República Dominicana, el gobierno ordena ametrallar a estudiantes que realizaban una manifestación que exigía la salida de las tropas de ocupación de Estados Unidos. En esta, mueren 12 estudiantes. Y en 1967, en Chile, se inaugura el Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez. Muy buenos días, familia de Con el Consumidor. Bienvenidos a una entrega más de Con el Consumidor Joven. Madeline Arnault, como siempre, les da la bienvenida y está muy feliz de que ustedes estén ahí en sintonía con nosotros desde ahora y hasta las 10 de la mañana para disfrutar del contenido que les hemos preparado en esta mañana. De inmediato empiezo a contarte a quiénes estaremos recibiendo en la mañana de este viernes. Por un lado, tenemos a Iván Padilla en el segmento Moda y Más. La semana pasada estuvo hablándonos acerca de cuál es el correcto nombre o para también identificar los detalles de los pantalones jeans específicamente. Y hoy vamos a continuar con ese tema. En esta ocasión, hablando de unos estilos que están muy en moda ahora, que se están llevando muchísimo, y son los jeans decorados. Vamos a ver cuáles estilos hay, cuándo es recomendable usarlos y todos esos detalles con Iván Padilla en el segmento Moda y Más. Por otro lado, tenemos a Jamel Mora con Mamá y Bebé, que hoy trae a una invitada para hablar acerca de un tema muy importante y es acerca de la terapia de habla en bebés y niños. Nosotros, particularmente, por nuestra cultura, no tenemos como que esa costumbre de poner atención especial a la edad en la que los niños empiezan a hablar, si detectamos algún inconveniente, pues saber tratarlo a tiempo. Y hoy Jamel Mora va a tocar este tema con su invitada, con este tópico tan interesante acerca de la terapia de habla en bebés y niños. Además de esto, en consumo, entretenimiento, te traigo cuáles son los estrenos de la semana para ti que te encanta el cine, pues hay una película muy, muy esperada que se estrenó precisamente ayer y que hoy te voy a hablar un poquito acerca de ella. También las informaciones más relevantes del arte y el espectáculo. Y por otro lado, tenemos a nuestro entrenador Isaac Feliz con una rutina de ejercicios bien, bien importante hoy como cada viernes para que tú te mantengas fit en este 2018. Además, recibo esta mañana a José Jiménez. Él nos viene a hablar de una conferencia que están organizando los chicos de Intec. Se trata de emprendimiento e innovación en los medios digitales. Así que vamos también a conocer los detalles de este evento con nuestro invitado en esta mañana. Patti Polanco te trae otra edición más de Patti's Blog y mucho más. A ti te invito a que reportes tu sintonía y que si tienes alguna felicitación que enviar, lo hagas vía redes sociales. Espero por ti en Instagram, en Facebook, en Twitter, con el usuario, con el consumidor. También me puedes buscar en mis cuentas personales, arroba Madeline Arnau. Vamos a la primera pausa de hoy y de inmediato retornamos con el contenido. ¡Gracias!